Buenas tardes, bienvenidos al Ateneo de Málaga. Hoy hemos querido estar presidente de Sociedad Fotográfica y presidenta del Ateneo de Málaga para dar la bienvenida de manera conjunta porque ya sabemos todos los que estáis aquí, algunos no porque no soy de la Sociedad Fotográfica o no conocéis ni a la Sociedad ni al Ateneo, que normalmente siempre tenemos muy buena relación y colaboramos, pero además ahora lo vamos a hacer de manera más profusa porque hemos hecho un acuerdo y entonces la Sociedad Fotográfica y el Ateneo se unen, se suman para dar todavía más visibilidad a esas actividades que organiza, tan fantásticas como esta que vamos a vivir hoy, que se organiza desde la Sociedad Fotográfica y poderlas traer al Ateneo para que no solamente sean beneficiarios los socios de la Sociedad Fotográfica, sino que además sirva también como escaparate de la Sociedad Fotográfica y al mismo tiempo el Ateneo pueda facilitar que llegue a más público fuera de la Sociedad Fotográfica. También como siempre el Ateneo, que nuestra esencia es ser un servicio social, un servicio público, al servicio de la cultura y en este caso de la fotografía todavía más, con más cariño. Entonces queríamos dar a conocer este acuerdo, este nuevo abrazo que se da a la Sociedad Fotográfica y al Ateneo de Málaga. Muchas gracias, Victoria. Yo, por complementar un poco lo que decía Victoria, no es que nunca hayamos estado unidos, es que siempre hemos estado unidos desde el nacimiento de la Sociedad Fotográfica de Málaga con el Ateneo porque, de hecho, la sociedad nació en el Ateneo y, por lo tanto, todo lo que sea sumar con los socios del Ateneo y esa colaboración y visibilidad tanto del Ateneo como de la sociedad, pues nosotros encantados y yo, para mí, pues es una satisfacción y un verdadero orgullo el haber podido aunar mucho más nuestros vínculos y que esperamos que se prolongue sin edíe, como se suele decir. Bueno, daros, como decía Victoria, daros la bienvenida, daros las gracias por acompañarnos en esta tercera entrega del ciclo Foto en la Frontera que organizamos en la Sociedad Fotográfica de Málaga hace ya un tiempo y, bueno, pues para nosotros la verdad es que hasta ahora el resto de las dos entregas anteriores que hemos tenido ha sido online. En esta ocasión ya se nos ha permitido, con el apoyo del Ateneo, realizarlo de manera presencial, aparte de realizarlo en streaming y, bueno, pues, como digo, es una auténtica satisfacción. Por supuesto, agradecer ese apoyo que nos da en este caso y en futuro el Ateneo y, desde luego, lo más importante, dar las gracias al amigo Javier Rod que nos acompaña como invitado en este tercer ciclo y, simplemente, pues eso, esperemos también que no sea la última vez que nos pueda visitar y, nada, le paso la palabra al amigo Horacio que haga la presentación. Bueno. Yo voy a aprovechar para decir otra cosa que es que, además, es especialmente feliz para el Ateneo que este ciclo hoy se dé aquí porque Javier es uno de nuestros artistas de referencia porque ha participado en varias colectivas aquí en el Ateneo y, el año pasado, en la antesala, protagonizó una exposición espectacular y, además, el año pasado también fue el ganador del premio Ateneo UMA de grabado con lo cual, para nosotros, es como de la casa y, por eso, estamos especialmente felices de que hoy se celebre aquí este evento. Así que, nada, pasamos la palabra a Horacio, que va a presentarle y también al ciclo. Por acá. Buenas tardes. Bueno, aquí, especialmente, lo que nos obtiene hoy es la fotografía, pero desde otro punto de vista. Desde el inicio de este nuevo ciclo, la expansión de la fotografía ha llegado a todos los ámbitos de la sociedad. Desde el uso cotidiano que damos a un móvil hasta los avances de la inteligencia artificial en la construcción de imágenes. La fotografía siempre está presente. Foto en la frontera es una propuesta para conocer la fotografía en relación a otras disciplinas o artes con las que comparte espacios, intenciones e intereses. ¿Cuáles son esas conexiones y objetivos? ¿Se solapan? ¿Se complementan? ¿Friccionan entre sí? Si no encontramos respuestas, al menos nos plantearemos dudas. Eso ya es parte del aprendizaje y del avance que pretendamos cada uno hacia un objetivo. Hemos optado por desarrollar este ciclo en cuatro ponencias, cada una de ellas a cargo de un profesional del tema. Empezamos el día 7 de octubre con literatura y fotografía a cargo de Guillermo Busutil. Posteriormente César Hernando nos acercó a la imagen en movimiento, nos habló de dirección de fotografía, películas, documentales, etc. Cerraremos la semana que viene, miércoles, con una ponencia de Alfredo Oliva, un profesor de psicología de la Universidad de Sevilla y gran fotógrafo que nos hablará sobre psicología y fotografía, los procesos creativos, etc. Y hoy aquí en el Ateneo contamos con Javier Robb, docente y artista que tratará sobre artes plásticas y fotografía. Javier estudió medicina, paso a presentarlo, estudió medicina, fotografía, grabado, vídeo y con todo este bagaje se prefirió dedicarse a la creación. Ha realizado más de 30 exposiciones individuales y más de 130 colectivas, con participaciones a destacar en diferentes ferias internacionales y nacionales, como en Arco en Madrid, en la Sala Estampa también en Madrid, en el Salón Estampa de París. Ha recibido numerosos premios y también le han adquirido obras en muchos sitios, en colecciones privadas, España, Francia e Italia, Estados Unidos y desde 2011 compagina su labor creativa con la realización de cursos y talleres relacionados con aspectos del dibujo que ha impartido aquí en Málaga en Grabura, en la Escuela de Fotografía y Apertura, también el colectivo Imagen de Fuegerola, en Diputación de Málaga. Él centra su trabajo en la realización de proyectos en los que parte de una imagen o idea, la explora y reflexiona sobre ella, usando diferentes soportes, pintura, fotografía, grabado, vídeo, pero siendo siempre el dibujo la base de su trabajo. Estos medios le permiten, con énfasis y sutileza, construir historias o ilustrar experiencias personales. En palabras de él, dice que tiene la impresión que trabaje lo que trabaje, siempre acaba hablando de memoria, de objeto, de desaparición y en especial del concepto del otro. Su obra es amplia y difícil de encasillar en una actividad. Es un artista pluridisciplinar. Una característica que refleja en parte sus trabajos es la disyuntiva o paradoja. Por un lado, los títulos de alguna de sus obras es quizás algo rudo, es lo que me ha parecido, pero, sin embargo, la factura de las piezas es una delicadeza bastante atractiva. También el delicado trazo del dibujo y cómo él lo hace y, sin embargo, el mensaje a base es descorazonador. Reivindica el dibujo por la modestia que tiene como material y la potencia que a la vez atesora. Con este medio, se mantiene unido a su obra gráfica. El dibujo es la clave. Es el lenguaje del artista plástico. Igual que la palabra, es para el que lo escribe. Javier, este es tu terreno en Fotos de la Frontera. Muy bien. Muchas gracias. Apagamos las luces, por favor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Veo que hay mucha gente, lo cual está muy bien, interesada en este tema de la mezcla un poco de la arte esplástica y la fotografía. Muchas gracias a Antonio, a Horacio, por esta presentación y, bueno, por haberme propuesto dar esta conferencia y a Victoria, como siempre, por, bueno, acogerme y prestarnos este magnífico espacio para hacer la conferencia. Vamos a ver. Bueno, a pesar de la presentación que me ha hecho Horacio, me gustaría empezar por decir que soy artista plástico, no soy fotógrafo ni soy historiador del arte, por supuesto, con mucho respeto para los fotógrafos que aquí hay muchos y los historiadores de arte. Lo digo porque cuando hablemos de historia, que lo haremos un poquito y hablemos de fotografía, lo tengáis en cuenta. Soy artista plástico y los artistas plásticos creo que enfocamos la fotografía a veces de una manera diferente a como los fotógrafos más tradicionales. Ni mejor ni peor, simplemente diferente. Como también ha dicho Horacio, no tengo una formación académica clásica dentro de las artes plásticas y en general he sido bastante autodidacta, aunque es cierto que me he formado con talleres y cursos sobre ciertos aspectos y creo que eso hace que tenga una visión a veces un poco sin ideas preconcebidas y sin prejuicios, para bien o para mal. No digo que sea mejor una formación autodidacta que una académica, pero sí que es cierto que a veces te libera de ciertos condicionantes. Bueno, si os habéis fijado en la primera imagen que he puesto, hablaba de la fotografía incompleta. Este ciclo que se llama Foto en la frontera, como ya ha explicado un poco Antonio Horacio, quiere acercar la fotografía a otros puntos lejanos, en principio de lo fotográfico, que luego no lo son tanto, como se ha ido viendo. Mi charla, la idea es Artes, Plástica y Fotografía y yo le he querido poner el subtítulo de la fotografía incompleta. Iremos viendo un poco a lo largo de la charla qué quiero decir con ello, pero fundamentalmente mi visión de la fotografía siempre ha sido realmente desde que empecé a trabajar con ella como parte de algo más grande. Parte de una obra que tiene dibujo o grabado, como este es el caso, y parte fotográfica, como si fuera un collage dentro de otra obra que tiene pintura. y eso me hace siempre buscar la fotografía que no está cerrada, sino que yo puedo completar mediante otro tipo de técnicas. Esto digamos que te condiciona una manera de mirar diferente porque cuando voy a hacer fotografías no busco hacer una fotografía digamos perfecta con un encuadre perfecto, una composición perfecta, sino que lo que necesito es una fotografía que a mí me dé pie a seguir trabajando con ella. Luego iremos viendo un poco diferentes maneras como yo y otros muchos artistas trabajan con la fotografía de esta manera. La idea es ver cómo los artistas plásticos usan la fotografía y cómo los fotógrafos pueden usar la manera de trabajar de los artistas plásticos. Pero antes de todo eso vamos a hablar un poquito de historia. Ya he dicho que no soy historiador pero me parece interesante ver cómo la relación que ha habido entre la fotografía desde sus comienzos y las artes plásticas. Cómo ha ido variando esa relación y qué han hecho los artistas con todo este asunto. Bueno, en muchos libros de historia se considera el año cero de la fotografía la fecha concreta que hablan del 19 de agosto de 1839 que realmente es cuando se publica el método de Daguerre, de Luis Daguerre. Pero desde más de 10 años antes ya se estaba trabajando en diferentes lugares del mundo y por diferentes no sabía decir si fotógrafos entonces porque casi ni lo eran todavía. Mitad fotógrafos, mitad científicos, mitad gente curiosa. el tema de la fotografía. Niepce, por ejemplo, que es esta imagen de ahí arriba, muchas veces se considera la primera fotografía que se ha tomado y creo que es del año 26, o sea, fijaros, mucho antes de Daguerre. Gente como Henry Fox Talbot que fue los primeros en trabajar sobre papel, también anterior a Daguerre. Esta que es una imagen de Luis Daguerre se considera una de las primeras en las que aparece una persona, ahí está. Tener en cuenta, ya lo sabéis seguramente, las exposiciones larguísimas que había que hacer con las antiguas cámaras y entonces pues era difícil sacar a la gente salvo que estuviese prácticamente como una estatua. Y bueno, poco a poco eso fue creciendo y esto es un daguerrotipo típico de la época de Gustaf Bohem. Bueno, lo que a mí me interesa es que desde el principio hay una relación entre la fotografía y las artes plásticas. Al principio hay una primera fase de imitación. Los fotógrafos quieren imitar a la pintura. Por ejemplo, esto es una pintura de Inchwald, un pintor de la época y esto es una fotografía prácticamente de la misma época. un poquito posterior del mismo sitio, curiosamente, la abadía de Bolton, creo recordar. Fijaros cómo el fotógrafo prácticamente imita totalmente la manera de componer, la atmósfera, la perspectiva de lo que es la pintura de la época. Mucho más incluso exagerado es esta imitación casi de Henry Peach Robinson, que era un fotógrafo muy famoso de la época, ilustrando la leyenda de Lady of Chalot inglesa, imitando este cuadro de la Ofelia de Millais. ¿Verdad? Fijaros que prácticamente es una copia usando el mismo tipo de encuadre y de la misma pose incluso. También hay un par de cosas que hacen los fotógrafos de la época y que seguimos haciendo hoy en día y que tienen mucho que ver también con las artes plásticas y es que para imitar un poco lo pictórico usaban el coloreado manual de las fotografías se hace desde el principio seguro que algunos incluso tenéis en casa alguna foto de los abuelos con los ojos y las pestañas coloreadas desde cosas así hasta colorear un paisaje ¿no? Y luego el fotomontaje Gustave Legray fue de los primeros un fotógrafo francés en hacer fotomontajes también para eso para imitar un poco cómo era los efectos que sería una pintura tener en cuenta que con las cámaras de la época fotografiar el cielo y el mar con la misma exposición era prácticamente imposible y entonces no le queda más remedio de mezclar hacer este fotomontaje En otro lado tenemos los pintores ¿qué opinan los pintores de todo esto? Bueno los pintores están encantados en principio con la fotografía en el sentido de documentación y referencia para su trabajo ¿no? Esto es por ejemplo un dibujo de John Ruskin el famoso crítico también artista que hizo un viaje con un fotógrafo Crowley y bueno estos son dibujos que hizo a posteriori a partir de las fotografías que realizó durante el viaje A los pintores esto le parecía estupendo tener documentación mucho más fácil que la que venían usando muchas veces a partir de grabados antiguos etcétera pero eso sí la fotografía no era arte ni se podía acercar al arte de hecho el señor Ingres uno de los grandes artistas de todos los tiempos realmente firmó un manifiesto en el 62 con otro montón de artistas en el 62 es decir ya llevaba la fotografía bastante tiempo trabajando para que digamos el arte no asimilara nada de lo fotográfico ellos consideraban que por un lado temían que la fotografía hacía en muy poco tiempo lo que ellos tardaban muchas horas y muchos días en hacer les iba a quitar el trabajo decían y por otro lado estaba el asunto de que había una máquina que no veían que eso realmente fuera la expresión de una persona así que estaban en contra en ese sentido de la fotografía eso sí les gustaba posar y que se hicieran fotos y posar para la posteridad las contradicciones de los humanos en fin bueno como ejemplo de la época vemos un similar enfoque en el retrato un retrato de Claude Monet por Nadar que era uno de los fotógrafos más famosos un personaje muy interesante y un dibujo estupendo de Ingrid un retrato que vemos un poco que tienen ambos el mismo tipo de casi de poste y de manera de trabajarlo poco a poco iremos viendo cómo los pintores se liberan progresivamente de tener que captar la realidad de manera realista y los fotógrafos posulados se van separando de la pintura ¿por qué ocurre esto? primero las cámaras fotográficas se van haciendo cada vez más populares entre comillas no dejaba de ser un juguete caro no todo el mundo podía permitirse una cámara de este tipo pero sí que se van vendiendo la gente va aprendiendo a hacer fotografías hay más fotógrafos luego también los pintores descubren llega a Occidente todo el arte de la estampa japonesa y digamos que les demuestra una manera de representar la realidad diferente a lo que ellos hacían usando colores planos esto es bueno seguro que lo conocéis el famoso grabado de la ola de Hokusai también están los estudios de la refracción de la luz y de la óptica que muestran a los pintores cómo la luz se descompone en diferentes colores y cómo pueden ellos captar esos efectos toda esta suma de factores va haciendo que fundamentalmente los impresionistas ahí vemos un cuadro de gas pues poco a poco empiecen a alejarse de la representación realista aquí tenemos el mismo sitio en la misma época captado por es el boulevard de los capuchinos de París captado por un fotógrafo de la época y por Claude Monet ya no trata de representar aun siendo realista pero totalmente digamos fielmente la realidad sino que se centra más en estos efectos lumínicos en cómo la luz afecta a los objetos en las atmósferas y poco a poco van a emprender un camino que llevará pues a través de gente como Cezanne como Weasley por ejemplo en Estados Unidos como todos los suprematistas rusos con Malevich a la cabeza hacia lo que luego sería abstracción expresionismo geométrico etcétera es decir a una pintura alejada de la representación realista por otro lado la fotografía se va independizando de la pintura ya no busca imitar a la pintura y empieza a hacerse fuerte en lo que es capaz de hacer mejor en ese momento esta búsqueda del instante decisivo con fotógrafos como Cartier-Bresson el fotoperiodismo Robert Capa y toda la revolución que supuso y también cambió un poco la manera de mirar el cine especialmente el cine ruso que era especialmente experimental y buscaba en fin unos efectos que antes no se le habían ocurrido realmente ni a los fotógrafos ni a los pintores como ejemplo antes hemos visto dos retratos un poco parecidos en estilo ahora vemos el tan diferente enfoque de estos dos retratos un retrato de Albert Camus de Cartier-Bresson que usa algo tan fotográfico como la profundidad de campo también porque las cámaras van cambiando y lo van permitiendo y este estupendo autorretrato de Cezanne en la que ya no se trata de representar fielmente o realmente a la persona sino quiere que la pintura se vea que es pintura la mancha el gesto la huella del pincel todo eso empieza a contar mucho bueno y todo esto nos va llevando hacia mitad del siglo XX en la que hay realmente una gran dispersión por un lado tenemos todos los la pintura pura digamos como os he dicho que viene el expresionismo la abstracción la abstracción geométrica el expresionismo abstracto todo ese tipo de todo ese tipo de vanguardias que busca una pintura totalmente alejada de la representación realista por otro lado está la fotografía digamos más pura y nos interesa especialmente hoy los artistas que trabajan un poco a medio camino de las dos cosas ¿no? fotógrafos como Volgan Tillmans que en gran parte de su obra se acerca mucho a lo a lo pictórico ahora hablaremos un poco de este tipo de piezas o pintores fotorrealistas esto es una pintura ¿eh? de Richard Estes y fundamentalmente autores americanos que hay muchos de poco que dentro de este grupo del fotorrealismo así que bueno dentro de esta dispersión vamos a ver algunas de estas propuestas que luego veremos más en detalle ¿no? los fotorrealistas son pintores que buscan ser incluso más realistas que la realidad y que la fotografía o sea realmente si vemos esto que es una pintura además una pintura de gran formato vemos que incluso es más preciso que muchas fotografías ¿no? otro autor como bueno Chuck Close es quizá el representante principal de este grupo Eric Fish que es otro pintor de este grupo aquí vemos por ejemplo las fotografías en las que se basó para las pinturas vemos prácticamente que hay unos cambios mínimos ¿no? después veremos un poco la manera de trabajar de esta gente cómo hacían un poco este trabajo pero ellos estaban interesados en eso en ser incluso más reales de la fotografía ¿no? por otro lado fotógrafos que se acercan a lo pictórico Jan Soudek que hace algo como ya hemos visto muy antiguo que es colorear fotografías las colorea con pinturas al óleo y bueno crear resultados pues eso muy pictórico realmente ¿no? y gente como Harry Callaghan que en gran parte de su obra por ejemplo en estas series que creo que llama Brizznas pues se acerca mucho a lo que estaban haciendo los pintores de su epa con los expresionistas abstractos y este tipo de pintores ¿no? realmente esto parecen trazos de pintura o de lienzo de lápiz en un lienzo blanco ¿no? cuando son Brizznas sobre la nieve obviamente hay también fotógrafos que se inspiran en las artes plásticas esta famosa foto de Jeff Wall que está inspirada en Okusai y muchos más artistas plásticos que se inspiran para trabajar en fotografías Andy Warhol prácticamente toda su obra se basa en fotografías esto es una serie que se llama La Silla Eléctrica muchas veces además fotografías que ni siquiera eran suyas eran fotografías públicas digamos de periódicos o de otros de otros fotógrafos que él les daba un nuevo uso una parte también interesante es la fotografía como documento de prácticas efímeras ¿no? más o menos en los años 50 60 dentro del arte conceptual surge un grupo que se llama Land Art que se dedican a hacer piezas apartados de las galerías de los museos en plena naturaleza muchas de sus obras son obras efímeras por ejemplo esta de Oppenheim en la que hace unos anillos en un río que se va abriendo con el deshielo y se van perdiendo Walter de María también hace esta pieza realiza unas líneas en el desierto y tal todas estas obras si no se fotografiasen realmente no quedaría ningún documento de ellas lo curioso es que ellos querían hacer todo esto para huir de lo mercantil del arte de hacer un arte que no se pudiera comprar de ser inmaterial de hacerlo pues eso en el desierto de Utah que está hecho esto pero claro luego al final el mercado todas estas fotografías pues lo ha ido engullendo y al final nos encontramos estas obras en los museos en la galería se compran y se venden eran unos grandes artistas pero un poco utópicos en ese sentido supongo que eran los 60 y son cosas de los 60 y luego hay un gran número de artistas y fotógrafos que integran lo plástico y lo fotográfico algunos de ellos se consideran fotógrafos como Siris Nezhat que escribe y dibuja con la caligrafía árabe sobre las fotografías a veces sobre el modelo pero otras veces sobre la fotografía o gente que se considera artistas plásticos trabajando con fotografía como Robert Rauschenberg que usa collage transfer serigrafías fotográficas y todo ello mezclado con pintura dibujo todo este tipo de trabajo al final curiosamente dentro de esta dispersión tan grande a veces vuelven a juntarse los caminos y volvemos a ver artistas fotógrafos que se inspiran en las artes plásticas Pierre Gonor que se inspira en pues todo el arte barroco el tenebrismo Caravaggio Rivera todos esos autores Saudec ya lo hemos visto como trata como si fueran cuadros realmente de las fotografías y también dibujantes pintores que se acercan a lo fotográfico este dibujo de Antonio López que a mí siempre me recuerda a una antigua fotografía realmente y es un dibujo es decir que al final dentro de esta dispersión a veces vuelven a juntarse a juntarse los caminos bueno hemos visto entonces que hay diferentes maneras de trabajar entre lo plástico y lo fotográfico vamos a ver ahora un poquito más en detalle algunas propuestas que tenemos la fotografía y el dibujo y la pintura relacionadas pero no juntas otras obras en las que la fotografía y el dibujo y la pintura están juntas en el mismo soporte como por ejemplo esta pieza que es un díptico parte fotografía parte dibujo y pintura y todo ello está pegado en un papel es decir que la obra tiene las dos las dos cosas y obras en las que el dibujo y la pintura estará mezclado con la fotografía en un mismo soporte bien lo primero como artista que yo pienso de una fotografía es usarla como referencia para copiar esa fotografía de alguna manera es algo que antiguamente los artistas cuando no había fotografía lo hacían a partir de grabados antiguos por ejemplo o de bocetos que hacían a pequeña escala y luego lo trasladaban a los lienzos consiste en hacer una cuadrícula sobre la fotografía y luego irla trasladando al dibujo cuadrícula a cuadrícula ya os imagináis que para ser tan realista pues es un trabajo muy meticuloso en este caso es una obra que está hecha creo recordar un poquito más grande que el original es decir que las escala no es 1-1 sino un poquito más pero bueno esto se podría ampliar más grande más pequeño pero el procedimiento siempre es ese chat closet que lo hemos visto antes en una foto aquí de los pues no sé esto puede ser los 80 finales de los 70 por la pinta fijaros como la foto original ha hecho incluso una cuatricromía y esto aunque no se ve bien ahí está todo cuadriculado y estas cuadrículas después las va trasladando al lienzo de manera pues eso muy paciente y llevando mucho tiempo para ser totalmente exactos esto siendo interesante a mí me parece más interesante los artistas que usan la fotografía como referencia pero de alguna manera la alteran para inspirarse un ejemplo de ellos Francis Bacon Francis Bacon prácticamente trabajaba solo con fotografías incluso cuando hacía un retrato de algún conocido o amante suyo les hacía hacerse fotos en un fotomatón y trabajaba con esas fotografías él lo que hacía muchas veces es arrugar estropear pintar dejar allí por su estudio tiradas realmente las fotografías y esto es lo que a él después le inspiraba esas fotografías estropeadas aquí vemos una página de un libro de Velázquez con el famoso retrato del Papa Inocencio X y uno de los cuadros que Bacon hizo sobre ello también creo recordar que el rostro de esta serie está inspirada en un fotograma de la Corazada Potenkin de Einstein es decir que él también cogía fijaros no solamente de la fotografía sino de los fotogramas del cine y todas estas series de fotografías de Muybridge pues él las usó durante toda su vida como modelos para sus cuadros otro artista también que trabaja pintura pero desde lo fotográfico alterándolo es en gran parte de sus obras Gerhard Richter es un pintor alemán que en todas estas series hace hace retratos y pinturas en general porque no solo son retratos muy realistas fotos realistas pero antes de que se termine de secar la pintura le pasa diferentes pinceles brochas para darle ese velo emborronarlos lo justo para que no sepas si estás ante una foto borrosa ante una pintura y te crees un poco esa esa distancia un poco que no sabes en dónde estás referente a la obra la fotografía no solamente tiene por qué ser un un documento digamos más o menos frío a la hora de hacer la obra a veces es una referencia vital Achille Gorky aquí de niño era un pintor americano pero de origen armenio que vivió bueno en primera persona el genocidio del pueblo armenio su padre emigró a Estados Unidos él y su madre intentaron ir y su madre murió por el camino lo mismo que sigue pasando hoy en día en tantos sitios y bueno él le quedó la fotografía con su madre y él hizo unas bastantes versiones de esta fotografía tratada de diferentes maneras él es un artista que está a medio camino entre entre lo figurativo y lo abstracto en esos años hay un poco los años 30 40 americanos en fin la fotografía ya no solamente era un referente para hacer un cuadro sino que realmente tenía una enorme importancia vital y ya hemos visto como los artistas plásticos se inspiran en la fotografía también hay fotógrafos lo hemos visto antes con Jeff Wall que se inspiraba en Okusai pues por ejemplo aquí Joel Peter Wilkin que se inspira en este cuadro famoso de Gustave Cuber el estudio del pintor y haces bueno su propia su propia versión ya no solamente es que sea una inspirada en el cuadro sino que incluso mete todos estos fondos todas estas pinturas dentro de su propia fotografía como os he dicho antes me parece especialmente interesante este tema de la documentación de obras efímeras porque bueno da mucho pie a plantearnos en un momento dado hacer nosotros cosas efímeras y fotografiarlas como para un taller o algo parecido pueden ser cosas muy documentales simplemente tomar constancia de por ejemplo una performance en este caso de Ana Mendieta o pueden ser fotografías realmente bastante artísticas como son estas de Andy Gosworthy y Richard Long que son dos artistas que están dentro de como os he comentado antes del Land Art y que realizan piezas efímeras en la naturaleza en lugares muy apartados y que bueno la fotografía al final es lo que queda que mostrar para verla en un museo en un libro etcétera un caso peculiar es este hombre Hamish Fulton un artista inglés también se suele englobar dentro de este grupo de Land Art que su manera de hacer arte es andar literalmente o sea para él la obra de arte es andar desde un sitio a otro sitio y lo que muestra después en los museos en la galería es realmente fotografías del camino ni siquiera del paisaje que él ve cuando anda sino prácticamente casi siempre son del camino con frases pensamientos a veces cosas como la distancia recorrida los pasos dados un artista medio camino entre lo que sería el Land Art y el arte conceptual que de nuevo pues si no estuviera la fotografía pues no podríamos realmente saber nada de su obra también podrían ser prácticas efímeras y la fotografía la consecuencia la obra de Volgan Tillmans que ya os he hablado antes y de Vic Muniz Volgan Tillmans que tiene también fotografía más documental y más convencional estas series son piezas que realizó directamente en el cuarto oscuro trabajando con diferentes fuentes de luz y sobre además papeles muchos de ellos que llevaban años guardados y son piezas únicas o sea son fruto del experimento de un momento dado supongo que muchas no les gustaría el resultado y las que les gustó pues después quedaron como estas piezas de esta serie son obras realmente efímeras en ese sentido y también lo son la forma de trabajar de Vic Muniz Vic Muniz lo que hace es proyecta en el suelo imágenes y luego las replica con diferentes sustancias por ejemplo creo que esta catedral no recuerdo cuál es está hecha con chocolate a veces usa basura detritus polvo agua y después fotografía eso porque evidentemente eso es algo efímero que después se destruye pero queda la fotografía como esa obra efímera fijada bien la fotografía también es obvio para los artistas es acumulación de material para nuestros proyectos nuestros cuadros dibujos etcétera toda esta acumulación a veces da lugar a nuevas obras y se pueden juntar todas como en este caso en un libro de artista estas son fotografías de Ansel Kiefer que es un pintor alemán expresionista fotos que él usa para inspirarse para su trabajo y que en un momento dado pues se juntó para hacer una combinación nueva y dio lugar a un libro de artista otras veces la acumulación de fotografías pues es un diario de trabajo cosa que los artistas plásticos hacemos mucho y creo que no todos los fotógrafos suelen hacer y creo que es algo especialmente interesante llevar un diario con anotaciones con textos con fotografías en este caso o incluso algo más elaborado ya mezclando dibujo fotografía pintura como ahora iremos viendo bueno hemos visto entonces cosas que podemos hacer con la fotografía y el dibujo y la pintura relacionados pero sin llegar a juntarse vamos a ver ahora algunas cosas en las que algunas obras en las que el dibujo y la pintura están en el mismo soporte pero no están mezcladas por ejemplo los dípticos voy a poner algunas obras mías porque realmente esto es una forma que yo uso bastante en mi trabajo después he traído algunas piezas para que las podáis ver algunas de ellas están en directo bueno los dípticos la idea es una parte en este caso fotografía y una parte una parte fotografía y una parte dibujo la fotografía es pura fotografía no tiene aquí ningún tipo de intervención y el dibujo lo interesante a mí me resulta de los dípticos es el contraste que hay entre la textura de la fotografía la textura del papel que la fotografía suele ser tener mucho peso especialmente si es una fotografía digamos realista que no siempre es a veces me he hecho dípticos con fotografías abstractas digamos entonces hay que buscar la manera a través del dibujo de la pintura de equilibrar esta composición en este caso por ejemplo yo he usado mucho espacio negativo el espacio en blanco para que equilibre el enorme peso que tiene lo fotográfico y también ahora lo veréis en otras obras suelo poner elementos que ayudan a leer la imagen y a pasar de una a otra aquí está la silla y aquí está este personaje en la silla además prácticamente en el mismo sitio de la composición y eso a nuestro cerebro pues le ayuda a leer la imagen este es otro ejemplo aunque parezca un trístico es un dístico esto es un grabado todo esto es una plancha de grabado y esto es una fotografía que está pegada aquí la lectura pues sería alguien mirando hacia afuera una ventana y un paisaje es una lectura bastante fácil pero luego hay una serie de elementos como estas líneas verticales como esta horizontal que se prolonga aquí que ayudan a pasar de un lado a otro y a hacer más armónica digamos la composición otro dístico más aquí aquí la fotografía sí que está bastante tratada luego veremos algunos ejemplos de lo que suelo hacer se ha mezclado con pintura con dibujo y esta parte de la derecha es todo el dibujo acuarela lápices etcétera aquí digamos un poco lo que he hecho es de alguna manera contar lo mismo pero de otra manera porque estás con otra técnica vale está un poco la misma historia que hay aquí replicada aquí pero de diferente manera es otro tipo de composición y este sí que sería un trístico porque aquí sí que hay esto es un papel esto es otro y esto es una fotografía y todo está pegado en el mismo soporte o sea que al final realmente lo que tienes es una pieza bueno aquí la lectura hay colores que son un poco coincidentes y luego está el tema de las nubes el pájaro el silencio la atmósfera que se crea al final se trata de crear una composición interesante jugando con lo fotográfico en un lado y el dibujo o la pintura en el otro otra manera que lo hemos hecho todos desde pequeño porque estas cosas hasta las fomentan en el colegio el collage ¿verdad? el collage es también una manera interesante de mezclar fotografía con dibujo y pintura hay artistas que consiguen hacer una mezcla que a veces no sabes dónde empieza una cosa y acaba otra esto es una obra de Henry Darger un artista bastante peculiar ya fallecido que mezcla pues esta parte realmente es collage y todo el resto es dibujo acuarela y pintura o a veces fijaros que cosa tan sencilla aquí este artista que no sé cómo se llama ha hecho algo parecido con el espacio en blanco a lo que yo he hecho en la otra obra y es colocar un montón de papeles en blanco que equilibran el peso de todas estas fotografías pegadas juntas que tienen mucha fuerza y que sería muy diferente si no estuviera toda esta parte de aquí arriba bueno el siguiente paso una vez que hemos visto fotografía y dibujo y pintura relacionadas pero no juntas hemos visto obras en las que están juntas en el mismo soporte lo siguiente que se me ocurriría sería el dibujo o la pintura sobre la fotografía por ejemplo este artista Sven Hall que imprime sus fotografías en materiales rígidos y trabaja encima con pintura óleo acrílico pasteles lápices etcétera para crear piezas únicas evidentemente en el momento que haces este tipo de cosas aunque partas de una fotografía ya se convierte en una pieza única al igual que anteriormente los dípticos en cuanto yo uso una foto junto a un dibujo esa foto ya pasa a ser una pieza única ya no hago edición de esa obra porque va unida al dibujo la idea de este artista es que no sepan muchas veces dónde empieza lo fotográfico y dónde empieza lo pictórico muy diferente pero también en un espíritu parecido Robert Frank todos lo conocéis por su famoso libro Los americanos pero a mí resulta mucho más interesante todo el trabajo que realiza después cuando se va a una cabaña que tiene por allí en no me acuerdo en el estado ahora mismo y se dedica a sacar muchas veces sus antiguos negativos positivarlos escribir encima de las copias hacer copias pegarlas en unos papeles escribir encima de eso pintar rayar los negativos rayar las copias unas intervenciones muy pictóricas sobre la fotografía bueno y por último el siguiente paso sería el dibujo o la pintura ya no sobre la fotografía que la convertiríamos en pieza única sino dentro de la fotografía es decir vamos a usar capas en el Photoshop con diferentes dibujos texturas de acuarela en fin cualquier cosa que podáis meter en una capa realmente para que luego eso lo podamos imprimir y hacer una edición de una obra en papel fotográfico pero con el dibujo en este caso dentro de la pieza esta obra que la he puesto es la primera que he puesto al principio es una fotografía está hecha en papel fotográfico de hecho parte de fotografías analógicas y tiene una edición claro para ver cómo se hace esto realmente es difícil un poco aquí habría que realmente verlo en el Photoshop irlo haciendo poco a poco para que vieseis cómo las capas se van se van fundiendo que es un poco lo que lo que solemos hacer a veces cuando estas cosas las doy en un taller ¿no? un poco más con menos gente lo que he traído son las capas algunas de ellas para que veáis parte del material que forman estos dibujos en este caso la obra parte de unas fotografías analógicas cuando yo tenía un cuarto oscuro y estas cosas las hacíamos en casa de positivar las fotografías pues unas fotos de cuando era un chavalín y las fui destruyendo o sea son diferentes copias rota y luego recompuesta con pintura encima con pintura negra o una hoja dibujada y todo esto va escaneado en diferentes capas y estas capas se van superponiendo con diferentes tipos de transparencia ya sabéis que en el Photoshop no solamente es que una capa sea transparente y punto tienes muchas opciones de hacer diferentes tipos de transparencia y todo eso da lugar a una obra como esta además esta manera de trabajar me resulta muy interesante porque te permite hacer muchas variaciones de la misma obra porque simplemente puedes cambiar alguna de las capas puedes invertirlas girarlas cambiarlas de color pero no modificar otras y entonces te saldrán obras parecidas pero diferentes se refiere a modos de función sí exacto cuando viene a aclarar trama multiplicar todo ese tipo de cosas hay montones que bueno se pueden usar de diferentes muchas veces no no tengo claro exactamente cuál voy a usar sino que hay mucho de ensayo y error de realmente un proceso muy experimental lo que te funciona en una pieza a lo mejor en la siguiente hay cosas que no que no te funcionan ¿no? esto es un díptico toda esta parte es dibujo y esta parte es fotografía evidentemente aunque esto está hecho en papel fotográfico en cuanto está unido a un dibujo ya esto pasa a ser una pieza única no existe más copia de esta foto que la que acompaña a esto está hecho cada cosa en un papel aquí está parte de esta foto una foto lo que os decía de las fotografías incompletas una foto normal y corriente no necesita ser una foto extraordinaria fijaros como exagero los niveles destruyo estas cosas no las suelen hacer los fotógrafos destruir la imagen prácticamente ¿por qué? porque yo sé que después todo esto blanco va a ir con diferentes texturas capas de acuarela diferentes papeles realmente cualquier cosa que puedas escanear o incluso otra fotografía la puedes usar como una capa a veces hay capas que simplemente aportan un poco de color otras capas destruyen en parte capas anteriores y luego al final casi siempre pues en este caso añadido toda esta parte de dibujo que está hecha pues en papel y luego escaneada y superpuesta lápices lápices de colores pastel etcétera y está todo pensado para que luego funcione al lado del dibujo fijaros como toda esta parte que he añadido de dibujo sigue el mismo gesto que sigue en la parte izquierda y todo está pensado un poco para que tenga este tipo de lectura de aquí a allí todo esto no la pintura no digamos que eso sería el modo anterior trabajar sobre el papel fotográfico todo esto está hecho en diferentes papeles y en el en el photoshop superpuestos como capas cuando yo imprimo la foto es un papel fotográfico puede decir lo voy a hacer en un papel rc en un papel algodón en lo que sea ya no si está ya adentro no esta no esta parte dice la parte izquierda no no esto es un papel esto es un papel y esto es otro papel exactamente hay veces exactamente están juntos normalmente esta pieza creo que cuando estuvo expuesta se puso en dos marcos pegadas por ejemplo porque es un poco grande se podía haber hecho en uno solo pero a veces cuando la obra no es muy grande la pego en el mismo papel para tenerlo todo en uno pero en este caso pues el dibujo está hecho en un papel y la fotografía está hecha en otro esta pieza por ejemplo está hecha en un papel fotográfico en un papel rc clásico la parte fotográfica aquí es una fotografía típica de doble exposición aquí estoy contra la pared y luego tiene un montón de cosas que es lo que aporta la textura a la fotografía hay una parte creo recordar todo esto que está como rayado que es una una plancha metálica que escaneé o la fotografía ya no recuerdo porque realmente al final es lo mismo y luego tiene por ejemplo esta capa que es pintura pastel y encima pintura acrílica esto es acuarela y esto es lápiz lo he puesto así porque es interesante trabajar cada cosa en papeles diferentes y no hacerlo todo en uno ¿por qué? porque esto me da mucha más versatilidad puede ser que al final esto no me guste pero esto sí como queda o pueda borrar parte de esto pero conservar esto y esto entonces es importante un poco cada cosa que uno hace hacerla en un papel aunque tenga muchas capas de hecho muchas de estas fotos acaban teniendo un montón de capas efectivamente incluso el orden puede cambiar bastante en ese caso hay veces que cojo por ejemplo no sé manchas de acuarela y las uso a ver cuál funciona en este caso por ejemplo las manchas y la parte de lápiz está hecho es profeso para esta foto para que encajase encima de los personajes o sea que tenía primero la foto y luego hice las partes de dibujo hay veces como os he dicho casi siempre este tipo de fotografías tienen muchísimas capas pero a veces es algo relativamente sencillo estas imágenes por ejemplo tiene solo estas dos cosas esto es una plancha de grabado antes de hacer nada con ella con todas sus imperfecciones arañazos incluso huellas digitales escaneada y eso es lo que aporta al fondo luego se invierte se cambia el color se añade incluso capas de color como si yo uso el color un poco como si fueran veladuras en la acuarela y la parte de dibujo es esta que pasa lo mismo se escanea y luego está invertida y coloreada de rojo para que quede ahí el dibujo fundido como veis con todo esto y ya estamos cerca de terminar para mí siento que la fotografía está incompleta cuando la tengo sola me cuesta hacer una obra fotográfica sin tocarle nada entonces siempre busco fotografías que de alguna manera pueda ya desde el hecho de cuando estoy haciendo la fotografía ya estoy pensando un poco en cómo funcionaría esa foto si le añadiese un dibujo si dibujas encima si pintas encima esto es un grabado una plancha de grabado que no deja de ser un dibujo y esto es una fotografía y fijaros bueno aquí lo que en este caso tenía la foto primero hice el grabado teniendo la fotografía otras veces pasa lo contrario tienes el dibujo o la pintura y buscas una foto o bien la haces o buscas en tu archivo y reencuadras algo que tengas que te funciona para ese dibujo y lo que se hizo bueno fue un poco continuar estas líneas de las ramas dibujando todo esto este paisaje que también continúa un poco la parte de aquí y luego pues añade por ejemplo aquí un fragmento horizontal como una veladura aparte de toda esta textura que también no está en la foto obviamente pues eso para añadirle textura y esta veladura que le añade color para un poco contrarrestar toda esta imagen bueno en conclusión porque creo que es interesante que los artistas perdón que los fotógrafos se acerquen un poco a veces a la manera de trabajar de los artistas plásticos primero para experimentar con con diferentes técnicas y materiales no hace falta ser un gran pintor ni un gran dibujante para poder usar como habéis visto trazos trazos de lápices para usar manchas de color y unirlas a nuestras fotografías ampliar la manera de mirar como os he dicho los artistas plásticos a veces tienen una manera de mirar la fotografía de manera diferente de componer de usarla en definitiva enriquecer la fotografía con matices pues eso dibujos trazos manchas que puedan aportar algo diferente y de alguna manera completar o al menos eso yo lo siento así completar esas fotografías bueno y antes de terminar me gustaría solo decir que el dibujo y la pintura son algo son algo muy primario los niños pequeños empiezan a dibujar en cuanto le das un lápiz o un color y de una manera muy libre es un dibujo de mi hijo cuando era pequeño le dio por dibujar a esta gente patata como decía él cuando vemos aquellas manos de Altamira también yo creo que nos sentimos reflejados ahí como personas y como artistas también así que en esta era digital que también tiene sus cosas estupendas no nos olvidemos nunca del lápiz de la mano y que eso nos manchemos las manos y bueno ya está muchas gracias por haber escuchado pacientemente y bueno si tenéis ahora alguna pregunta alguna duda algo que queráis ver dime sí a mí me gustaría saberlo también bueno realmente eso es un tema yo mira cuanto llevo creo que este año hago 20 años de mi primera exposición y realmente cuanto cuanto más sabes de arte menos sabes del mercado digamos es muy complejo porque vender la obra no solo desgraciadamente no solo depende de la calidad de la obra hay muchísimos otros factores lo vemos todos los días con artistas que se venden muy bien y otros que nadie les hace caso y no sabe por qué realmente porque no hay razones objetivas esto no es cuestión de vender el mejor tomate el que mejor sabe o el mejor tornillo quien dice que esto o aquello es mejor o peor es algo muy subjetivo y entonces realmente muy difícil trabajar mucho intentar moverse sobre todo trabajar mucho yo todos los artistas que conozco que son o yo considero que son muy buenos artistas son gente que trabaja muchísimo no hay otra aquí por ejemplo estoy viendo a José Hernández una obra maravillosa que curiosamente después de su muerte parece que se ha olvidado un poco incomprensiblemente por ejemplo pero en general hay que trabajar mucho intentar moverlo intentar enseñar tu trabajo mandarlo a concursos mandarlo a a premios y bueno moverse mucho moverse mucho intentar conocer gente pero sobre todo trabajar mucho yo creo que al final una buena obra encuentra su camino tarda más tarda menos a lo mejor cuesta más comercializarla porque no todo no todo se comercializa igual hay obra que es muy vendible por la razón que sea por el momento a veces temporal se pone de moda de repente un estilo y hay artistas que de repente suben mucho y luego desaparecen fijaros por ejemplo los expresionistas neoexpresionistas alemanes había artistas que se hicieron famosos cuando tenían 50 60 años llevaban toda la vida haciendo lo mismo pero hubo el boom ese con el neoexpresionismo alemán y de repente empezaron a a subir y bueno en 20 años yo he visto gente por ejemplo de mi generación que parecían que hacían muchas cosas y luego ya no saben más de ellos y al revés gente que empieza joven muy fuerte y encuentra su lugar no no si realmente siento decirte que es que realmente no existe vamos sería como el santo grial encontrar que hay que hacer vender libros verdad de todas estas cosas que hay que hacer para triunfar en el mercado del arte no 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 existe evidentemente el que quiere vender eso es porque quiere vender su libro y como yo no he escrito ese libro no es el caso pero sí evidentemente de la maravilla que tú haces con esta mezcla que me ha dejado fácil para nosotros que somos más fotógrafos que dibujantes tú como entiendes la fotografía ahora es más un proceso inductivo es una abstracción lo que hay que hacer y oír del momento actual como tú lo ves de la fotografía es más no es tan documental es mucho más cercano a la abstracción a un proceso inductivo interpretativo sí bueno yo creo que como ha pasado en el resto del arte hay una enorme dispersión la posmodernidad no deja de ser eso de gente trabajando en cosas totalmente diferentes tú hoy en día coges un libro de referencia como el Art Now o ese tipo de libros de Tachen y te encuentras de todo si se supone que esto es lo que se lleva ahora digamos y te encuentras dentro de la pintura pues pintura figurativa con aspecto muy clásico abstracción que parece hecha en los años 40 y entre eso y lo otro todo y en la fotografía yo creo que pasa un poco parecido que si la escuela de esto que si lo otro yo creo que al final los fotógrafos como de los artistas tienen que encontrar un poco su no se me ocurre otra cosa que olvidarse un poco realmente de si uno está en qué tipo de fotografía hace o qué tipo de obra si es figurativa en fin olvidarse un poco de las etiquetas y buscar tu propio trabajo que es lo que tú quieres decir porque realmente eso son labores de los críticos de arte de los historiadores del arte que luego son los que necesitan ellos necesitan encasillar las cosas el artista no necesita encasillar las cosas afortunadamente tenemos esas libertades de las pocas libertades que nos podemos permitir te lo comento porque la fotografía ha esperado un cambio enorme el 99% de las fotografías que hoy se hacen es absolutamente documental entonces creo que la fotografía se tendría que derivar en dos caminos una la que está haciendo todo el mundo y otra una más interpretativa que yo pienso es la que volvía a acercarse más a un proceso se ha ido aquí por eso por lo que te lo comento ¿cómo podría ser que eso se fuera definiendo esa divulgación o esa posible divulgación? no lo sé ya te digo yo creo mucho a mí me gustan mucho siempre me gustan los artistas que llevan un camino muy personal independientemente de por ejemplo quizás la fotografía no estoy demasiado un poco a cómo está la fotografía actualmente porque al fin y al cabo uno demasiado tiene con hacer su trabajo como para estar demasiado pendiente del trabajo de todo el mundo pero sí que por ejemplo Lucian Freud un pintor que todos conocemos Lucian Freud cuando lo que era de moda era el expresionismo abstracto y los que se llevaban todo el mérito eran los expresionistas abstractos él hacía figuración algo pasado de moda en su momento durante los años 80-90 a la pintura querían matarla la muerte de la pintura bueno cuántas exposiciones han hecho la muerte de la pintura y aquí está la pintura sigue siendo lo que más al final y todas esas propuestas de videoarte antes todos los artistas teníamos que hacer videoarte o sea no podías no eras artistas y no hacías videoarte al final cuando los museos compraron algunas piezas y tuvieron su pequeña colección de repente dejó de existir el videoarte creo que un poco con la fotografía ha pasado también parecido hubo un momento que los museos no tenían fotografía empezaron a comprar fotografía y ahora yo creo que ya no es tan fácil un poco para los fotógrafos que por ejemplo los museos les compren obra como era hace 10 años al final eso yo creo que es muy difícil esto de qué camino va a tomar o qué camino debería yo creo mucho en el individuo realmente el camino lo tomará el que tomen los buenos artistas y eso será lo que al final queda hace ya muchos años que entramos en la confusión de los géneros hay un libro maravilloso con este libro y eso quiere decir que todo está mezclado y no hace falta tanto calificar por géneros tanto en fotografía como en cualquier otra disciplina artística pero bueno yo voy a una pregunta técnica que lo hemos saltado que te quería preguntar porque en tus en tus trabajos mezclados de fotografía y pintura tú has hablado de que haces por capas preparas en distintos papeles que tú mismo trabajas distintas texturas distintas manchas para luego aplicarlas a la fotografía las escaneas y las montas entonces mi pregunta es que cómo ves el hacerlo directamente en digital ¿no te atrae? o porque ¿me entiendes que te quiero decir? o sea tú lo haces todo digamos analógico sí, te refieres con una tableta gráfica ese tipo de cosas claro o sea los trazos las líneas de color que en un momento dado podemos pensar que están aplicados directamente encima de la fotografía o en el ordenador pero no tú siempre los haces manualmente digamos analógicamente y los escaneas ¿qué diferencia ves tú con hacerlo aparte de la fusión de las capas? imagínate que lo tienes claro y te vas derecho a lo que quieres hacer realmente cuando yo empecé a hacer estas cosas ha cambiado mucho todo esto porque la tecnología ha avanzado a una velocidad tremenda cuando yo empecé realmente las tabletas gráficas era o sí, bueno o con ratón pero bueno hacer ciertas cosas con ratón es bastante complicado o tenías una tableta gráfica impresionante que no te la podías permitir o prácticamente no se podía dibujar en condiciones hoy en día ha cambiado mucho las tabletas gráficas hoy en día relativamente a precios económicos te permiten dibujar bastante bien bueno esto es como cuando coges barro o tierra es que al final es diferente yo leo muchísimo libro digital tengo mi ebook que lo machaco pero me gusta de vez en cuando comprar libros el papel el olor del papel es diferente el tacto pues es un poco lo mismo y yo creo que lo manual siempre aporta algo por muy buenas que sean las tabletas gráficas tirar pintura manchar trabajar con un lápiz los diferentes texturas que hay de los diferentes papeles rayar una fotografía todo eso aporta cosas yo creo que un poco un poco diferente pero ya digo yo no estoy en contra ni mucho menos de digital todo esto no se podría hacer sin lo digital simplemente que creo que es interesante porque hay mucha gente joven que es que ya todo es digital y creo que está bien no olvidar de un poco esa parte que no va a desaparecer y que yo creo que es interesante porque es que esto viene de antiguo y esto va a seguir si algún día le pasara algo a lo digital seguiríamos haciendo dibujos con lápices o sea que simplemente es eso no olvidarlo y bueno ser capaz de mezclar un poco las dos las dos cosas si nadie pregunta nada otra cosa te iba yo a preguntar que sí pues que me surge el tema de tú has hablado mucho de la fotografía como documentación de obras efímeras de obras efímeras entonces yo yo ahí tengo mucha confusión mental porque hay personas que se llaman fotógrafos cuando en realidad solamente hacen fotografías para documentar su performa vale y luego hay fotógrafos que fotografiamos las performas y nos da la impresión yo por lo menos no suelo o pocas veces a no ser que le haya hecho algún tipo de de trabajo posterior utilizar fotografías que hago de 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 obras efímeras o performa porque me da la sensación de que le estoy robando la obra porque eso no existiría si esa persona no lo estuviera haciendo igual que cuando yo creo una fotografía que no existía esa escena no existe si yo no la he montado entonces tengo esa misma sensación nunca utilizo esa fotografía por mucho que me gusten porque pienso que no es mi obra ¿tú qué opinas de eso? bueno a ver yo creo que es que es diferente fotografiar y documentar y decir pues eso fotografía de la performance imagínate que no es para documentar es una foto ¿me entiendes? una obra bueno yo creo que ahí estaría el tema de como joder es como fotografió a alguien en la calle sin permiso y luego eso lo uso y esa gente esa persona puede decir algo estamos ahí en un territorio ambivo de si habría que pedir permiso para esas cosas o no lo interesante estos artistas la mayoría de veces ellos mismos hacían la obra o llevaban gente que les hacían la obra pero ellos consideran que digamos que la foto es suya es decir cuando tú ves una fotografía de una por ejemplo Richard Long que estuvo en el CAC Málaga con las piedras y las pinturas en las paredes pues cuando ves una obra suya una fotografía de una intervención que ha hecho en el desierto de Atacama por ejemplo es una obra de Richard Long no te pone claro si eso está claro o sea el que crea la escena es el autor bueno pero en este caso ten en cuenta que trabajan estos artistas muchas veces a lo mejor no al principio pero se pueden permitir trabajar con un equipo de gente claro con lo cual he tenido también esa por ejemplo haber hecho cosas en clase y entonces está quien sea haciendo su historia por ejemplo un life painting tienes que estar haciéndolo tú con tu linterna y tal pero alguien le tiene que dar al botón a no ser que estés con un mando entonces evidentemente el autor de la obra es el que la está creando no por el dar al botón no es bueno ten en cuenta que también la pintura la pintura clásica se hacía en un taller y trabajaban varias personas en el mismo cuadro es decir cuando vemos un cuadro de no sé de Velázquez de Murillo de Tiziano en el taller de Tiziano no trabajaba solo Tiziano o de Ingress que hemos visto antes había alguien que pintaba un poco el cielo otro hacía la preparaba esto otro hacía lo otro y luego llegaba el maestro y terminaba de dar los toques claves es decir que también se trabajaba en equipo de cierta manera bueno yo no sé no es difícil saber en ese sentido eso si está robando la performance a alguien o no yo creo que sería cuestión en ese caso de comentárselo simplemente a la persona decir oye mira te parece bien que yo use esto como si fueras un modelo no deja de ser que yo pongo un modelo para posar y le hago un retrato pues es algo parecido yo de hecho tengo un retrato de una persona que se hizo aquí en el Ateneo pero justo cuando yo hago esa foto ella está posando para mí porque la persona ya había terminado entonces ella se pone de nuevo en esa postura de la persona para posar para mí de ver que está es consciente de que si yo creo que eso es un poco lo más justo por ejemplo claro claro yo creo que depende si lo tratas si lo tratas a lo mejor como fotografiado documental que estás documentando por ejemplo la ciudad o si pretendes que eso sea una fotografía artística porque realmente digamos que la parte artística ha sido más bien el grafitero en ese punto o sea que muchas veces como consideres a la fotografía o como tú mismo lo consideres si metes otros elementos y se ve que en la calle y que está pasando una persona o veinte mil cosas así pues ya no es el graffiti como reproducción de esa obra es una cosa por la calle ahí ya hay muchas variaciones yo sí quería comentar una cosa has hablado del tema del trabajo manual ahondar en un tema todavía las posibilidades que puede tener de permanencia lo digital el otro día nos decía C.S. Renando el director de fotografía que las grandes producciones de Hollywood aparte de por calidad y donde movían pasta lo grababan en películas de 65 milímetros química porque lo digital no había llegado y sobre todo también por mantenerse entonces una obra de esta por ejemplo esto sí que tiene más permanencia porque lo digital parece ser que va a durar aquí año pero no está muy claro bueno hay mucho los artistas deberíamos preocuparnos de esas cosas lo que pasa es que muchas veces no nos preocupamos por ejemplo hay obras de tapies que se están cayendo a trozos no son tan antiguas están hechas con olio y tal pero claro mete paja mete arenas de diferente tipo pero es que esto pasa con las pinturas clásicas también la última escena se estropea un poco porque no eligió bien las pinturas adecuadas para trabajar en el fresco de la pared quiero decir que evidentemente hay que intentar trabajar con los mejores materiales un grabado por ejemplo es una cosa muy permanente siempre que trabajes con buenas tintas que son tintas al óleo una pintura al óleo con su barniz y tal el sol por ejemplo se va a comer lo que sea pongas un cuadro muy bien pintado una fotografía analógica o digital el sol se lo come entonces al final es difícil yo creo que los artistas tenemos que tenerlo en cuenta pero tampoco limitarnos a qué pasa si uso yo que sé pintura industrial porque si no nos limitaría totalmente eso son cosas que se tienen que preocupar los coleccionistas los restauradores que cuando pagan un dinero por una obra pues la obra claro se conserve pero bueno yo por ejemplo en mi caso uso cosas bastante normales lápices pintura en fin todo eso habitual todo con su fijador su barniz y la fotografía pues la verdad es que no he tenido problemas tuve una vez problemas hace años la primera vez que hice un plotter que entonces no tenían lo que ahora llaman tintas pigmentadas y todo ese tipo eran y claro el plotter lo pusieron en una exposición con unos esas otras las luces de las exposiciones claro tú puedes hacer una obra con más o menos cuidado pero si te ponen unos focos halógenos prácticamente de 100 vatios cada uno apuntándote a una obra una obra expuesta un mes iluminada X horas con eso pues la obra no se borró pero cambió de color una cosa curiosa no sé muy bien claro pero efectivamente entonces el artista tiene que jugar un poco con la parte esa de experimentar con nuevos materiales pero también saber que te pueden pasar esas cosas si bueno hay diferentes maneras pero digamos el grabado clásico pensemos en un grabado de Rembrandt es una plancha generalmente de cobre a la que se le da un barniz que se pone duro y en ese barniz es en el que tú dibuja haces el dibujo lo que tú dibujas es lo que luego va a salir en negro digamos y lo que no dibujas es lo que va a salir en blanco tú haces un dibujo y lo metes en un ácido el ácido se come el metal que tú has descubierto con el dibujo pero no donde está el barniz el barniz lo protege luego cuando el ácido ha comido el metal limpias el barniz y te queda una plancha de cobre con el dibujo digamos hacia abajo hacia adentro después se echa tinta que se va limpiando con unos trapos que se llaman tarlatana esto lo tenía que hacer Paco Aguilar que es el que sabe de esto yo soy un alumno suyo muchos años y entonces la tinta se queda dentro del dibujo y en la parte que no hay dibujo se queda se queda un poquito de color pero muy poco bueno aquí tenemos un grabado todo esto está como os he dicho dibujado y la tinta se ha quedado dentro del dibujo y donde no hay donde solo había barniz pues se queda este tono que como veis es diferente del del papel después se pone un tórculo que es una prensa con dos rodillos que va pasando así el el grabado se pone el grabado y un papel encima entonces eso pasa los rodillos que tiene hacen una presión enorme y hacen que el papel se meta si lo vieseis de cerca veríais que tiene una huella se meta dentro de la plancha y la tinta que estaba en la plancha pasa al papel cuando eso termina tú tienes tu grabado lo pones a secar y la plancha vuelves a echarle tinta porque el dibujo sigue estando el dibujo grabado vuelves a echar tinta y vuelves a hacer otro y entonces sí, un poquito más de trabajo pero bueno no sé porque las antiguas tenían lo suyo pero realmente tiene bastante trabajo hacer grabado tiene sí, ahora ponemos alguna obra aquí sí, pero claro la plancha la plancha hay que dibujarla hay que dibujarla y además bueno venía de una tradición pues muy muy antigua efectivamente efectivamente lo bueno que tiene el grabado pues eso que puedes reproducirlo puedes hacer que suele estar marcado aquí por ejemplo pues esto no veo bien creo que son cincuenta claro exactamente yo por ejemplo en mis grabados que habéis visto algunos ahí ahora la idea es que vamos a poner aquí algunas piezas para que las veáis realmente yo suelo por ejemplo a veces pintar encima de una vez estampado pintar con lápices etcétera o por ejemplo pegar una fotografía si yo pego aquí una foto al lado imaginaos aquí una foto pues ya estaría sería editable porque edito el grabado edito la foto y la pego y eso sería un poco la manera que yo tengo de trabajar es muy bonito lo que pasa que necesitas tener un tórculo o acceso a un tórculo y eso es lo que muchas veces frena frena a la gente porque los tórculos son son mamotretos son caros son pero grabura por ejemplo exactamente y va la gente allí a hacer su grabado yo tengo un tórculo en casa y entonces puedo hacer mi obra la hago la hago yo en casa Brisman también tiene no lo he visto yo ese bueno ahora mismo hay una exposición que todavía le queda una semana en la Casa Amarilla en la Galería de la Casa Amarilla que está aquí al lado no hay nada de fotografía para mí la fotografía realmente es una técnica más que uso ya os he dicho no me considero fotógrafo ahí ha habido exposiciones de hecho hice una exposición en la Real Sociedad Fotográfica de Madrid que pasó un poco como la idea que vosotros me propusiste le pareció interesante la mezcla de que allí suelen ser también pues muy fotógrafos en general sobre todo bueno fue hace ya diez años creo y entonces le resultó interesante esa mezcla de lo fotográfico y el dibujo todas esas piezas tenían fotografía pero es verdad que últimamente estoy haciendo más cosas de pintura esa exposición que hay ahí es fundamentalmente pintura pero luego pues ahí en la Casa Amarilla en grabura suelen tener obra mía y bueno si buscáis Javier Roz aparece allí mi información por Instagram Facebook en fin hoy en día hay que estar en todos los sitios si no eso es fundamental también para que me decía que hay que hacer estar en todos sitios o sea Instagram Facebook es un trabajo es un trabajo homérico pero porque se va una cantidad de horas enorme pero parece que si no estás no estás haciendo nada si no pones algo en varios días ¿qué pasa? que no estás haciendo nada sí evidentemente a mí también me gustaría tener un manager que se ocupara de esas cosas si te lo puedes permitir desde luego es una buena inversión tener gente que haga ese tipo de bueno Javier empezamos dándote las gracias por estar aquí y ahora te damos las gracias por esta magistral conferencia que nos has dado ahora nos gustaría ver algo que nos ha traído de sorpresa pero como te decía al principio no quisiera que esto fuera una vez exclusiva de tenente entre nosotros sino que fuera algo que pudiéramos repetir en otro tipo en otro tipo de de formato digamos esto creo que son técnicas que hay que experimentar como tú decías antes y para eso los suyos son un tipo de taller más práctico que esta teoría ¿no? así que yo te lanzo el anzuelo y y bueno espero que que podamos coordinar también en función de de la demanda que podamos tener dentro de la sociedad fotográfica de Málaga de este tipo de de talleres espero contar contigo para para poder organizar este tipo de talleres así que vamos ya te lo he comentado antes encantado creo que los fotógrafos eso deberían perder un poco el miedo al dibujo a la fotografía que muchas veces cuando he hecho trabajo a veces con fotógrafos siempre bueno es que yo no sé dibujar yo no sé no hace falta a veces ser un dibujante o pintor sino simplemente bueno tener un poco las ganas de experimentar con otros con otros materiales para un poco enriquecer tu propia obra sobre todo eso pues en ello nos veremos muy bien así que muchísimas gracias gracias a todos muchas gracias gracias Gracias.